Te vieno en las cantinas Mi vida me la paso Después del fracaso Que me causó tu amor Y aunque tanto te quise Hoy te veo en otros brazos Vendiendo tus abrazos Tu cuerpo y tu pasión Pero aquí en esta vida El que la hace la paga Y tendrás que pagar Lo que me hiciste a mí Gracias a tu abandono Ya no vivo sufriendo Gracias a tu abandono Ahora soy feliz Ahora soy feliz Paseándote con otros Para hacerme infeliz Pero aquí en esta vida El que la hace la paga Y tendrás que pagar Lo que me hiciste a mí Gracias a tu abandono Ya no vivo sufriendo Gracias a tu abandono Ahora soy feliz Ahora soy feliz Pero aquí en esta vida El que la hace la paga El que la hace la paga Y tendrás que pagar Lo que me hiciste a mí Lo que me hiciste a mí Y como en esta vida Y como en esta vida El que la hace la paga El que la hace la paga Mientras tú estás pagando Yo viviendo feliz Yo viviendo feliz Y como en esta vida